hola chicos estoy de nuevo de Darklink, bueno Darklink que no te sirve pues pues bien aquí está la laptop que tengo actualmente es una ASUS ROG Strix G531 hace tiempo que la quería mostrar desde que la adquirí pero no he tenido tiempo más que nada a compartir ese tipo de vídeos pues he estado mucho tiempo con el trabajo y cosas así pero bueno solamente les quiero mostrar como actualmente está este setup la verdad es que lo cambió por una pc de escritorio porque la necesitaba más para para aportar pues por motivos de portabilidad no y eso de que estoy moviéndome a cada rato pues a mí va a ser una computadora escritorio en fin de que ir a hacer review hasta el laptop porque realmente una hora sí que me llamó mucho la atención a pesar de que no es un laptop tan potente o tan llamativa con las características que tiene ahora me sorprende mucho su rendimiento de hecho se dan cuenta es un i5 de novena generación con una gtx 1650 de 4 gb y tiene el rgb en la parte de abajo y pues bueno realmente corre muchos juegos aunque mayormente yo soy más de jugar Dead by Daylight casi todos los juegos que están aquí son los que me corren como el piernas 3, el F4 Dead, también creo que levanta el Battlefield 1 pero bueno es un juego que está realmente muy optimizado y parece que el Warzone igual pero pues no se ayuda a jugar Warzone la verdad bueno de este lado pues tengo un mouse Minus XT, tengo versión negro, hay una versión de color rosada pero rosada la tengo, tengo también este un Razer Kitty Edition que uso como auriculares son muy buenos la verdad por eso no hay un móvil 20, se conecta por USB, aquí lo tengo, este igual está conectado a un ventilador, bueno una base enfriadora que la verdad obvio no hace mucho cambio pero mantiene fresca la computadora para que no se sobrecaliente pues ya saben para que no esté al borde del escritorio, tengo una reme hermosa aquí de este lado la que me acompaña en mi trabajo como office y de este lado pues tengo una cámara pero bueno es que como este laptop no tiene cámara tiene una externa pero no la encuentro conectada, creo que la desconecté y la puse en otro lado pero bueno lo que me gusta de este laptop es que se puede cambiar el RGB se pone un estático, se ve bien todo esto se apaga, se apaga, ah bueno ese es el para el ah no me acuerdo como se llama ese tipo de efecto este es el que cambia este es el el sigle de colores que es el que actualmente uso de hecho inclusive tiene este a ver como se activaba el panel tiene un panel acá es un panel de se esconde la parte digamos que la parte que no tiene aquí la parte numérica que lo tiene y está cool la neta me encanta y pues bueno realmente es todo lo que tiene el laptop realmente me gusta mucho el diseño que tiene tal vez más adelante la venda y me compré otra con unas características más recientes posiblemente que sea una ROG ya sé que es un es un lujo esa madre pero pues realmente me gusta no sé desde que tuve este laptop me gustó mucho la serie ROG no sé porque están muy coquetas y creo que la calidad del de los materiales y del producto realmente son muy buenos así que pues a lo mejor si valga la pena inclusive también tiene para cambiar el la ventilación por ejemplo para que sea en modo rendimiento en modo turbo en modo silencio para que pues esté todo tranquilo no haga mucho ruido es el que más uso porque se mantiene pues como que como que tiene su propio programa aquí se ve todo pues a qué temperatura se mantiene y todo eso cuando hacen modos silenciosos se mantiene entre los 45 y 50 grados pero cuando hay rendimiento y cuando estoy jugando pues se llega a los 90 grados o lo que bueno si es un show esa onda pero pues bueno así que pues bien de momento solamente son los únicos periféricos que tengo ay tengo un mouse para que esta parte normalmente esta computadora la uso mucho pues para mi home office ya que trabajo en en desarrollo de software entonces la uso mucho para esto y realmente es muy buena así que tal vez más adelante la haga un upgrade con un monitor de no sé tal vez 24 pulgadas y ya que se nos faltan más los periferios con un teclado pero pues eso como les digo ahorita no ando en mi casa ahí en mi casa tengo algunos periféricos que quizás me puedan servir y ya cuando le haga el update a este a esta hermosa laptop pues ya le hago un video de cómo servir pero pues bueno en el momento yo creo que es todo por mostrarles así que pues bien ya más adelante subiré algunos gameplays de algunos juegos tal vez en jugando a Death by Daylight o algo así no sé realmente quiero volver a romper eso de YouTube creo que ya tengo un home office más estén tranquilos y creo que podría dedicarle tiempo a hacer pues lo que más me gusta que es crear contenido así que pues bueno espero que les haya gustado y ahora sí que hasta el siguiente upgrade de este esta hermosa maquinona que es acá así que bueno se cuidan chao chao